Vamos a orar esta mañana, agradeciendo a Dios. Le voy a pedir, si me bajan la música ahí, así le pedimos acá a Miguel Danovic, que es el pastor de la iglesia, que nos pueda dirigir en oración. Ok, vamos a orar. Dios amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de juntarnos en esta mañana, en un grupo de tus hijos, Señor, personas que queremos servirte en este lugar, Dios. Y gracias porque tenemos la visita de este pastor, también de este muchacho que lo acompaña, de Josué, de Elisa, también aquí. Te vemos que le bendigas en familia a Dios y que bendigas a cada uno de nosotros en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces de forma ordenada pueden pasar a servirse, ¿sí? Y volver a su mesa, a sentarse, a tomar y a disfrutar de este desayuno. No tengan vergüenza ahora, por favor. ¿Sí? Vengan las chicas, ahí están, muy bien. Que pasen las chicas.